Señora María Alejandra Más, jura al pueblo de Río Negro, por Dios la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, por mi amada ciudad de General Conesa, sí, juro. Si así no lo hicieren, el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.